Cuarteto.com, el portal de la música de Cuarteto. Dicen que el amor es como una flor, que si no se riega con caricias, se muere. Y arriba las palmas. Yo traté y de salvarlo, amor, y pero esto es una guerra. Con todas mis fuerzas traté amor, y con todas mis fuerzas y no. Vamos a ver quién gana, moriré bajo las almas de tu amor. Y vamos, vamos a ver. A ver cómo dice. Vamos a ver, vamos a ver, quién ganará esta vez. Cuarteto.com Vamos a ver, vamos a ver, quién será el dueño de quién. Si el amor es una guerra, un soldado soy. Porque siempre buscamos la culpa y no el perdón. Vamos a ver quién gana, moriré bajo las almas de tu amor. Y vamos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Eso. ¡Vamos! 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 ¡Buenos notas! ¡Eso! Cuarteto.com Cuarteto.com Y caminé derechito, aunque manejé un Mercedes, y yo con empujoncitos. Yo tengo un nombre popular, no apellidos comerciales, pero te llevé a la cama, sin tener buenos modales. Y como soy de la cuadra, ya no te cuadra. Mi nivel no es tu nivel, y estás con él, subiste de categoría, en solo un día, yo no te puedo creer. Cuarteto.com Ese papel, ese perfecto y desperto tiene talento, para ser hijo de un rico, como te explico, no ha de servir para nada, el camarada, pero cobrirá tus gastos, interesará. ¡Eso! ¡Se armó, se armó! ¡Santo cielo! Y dile a todo el mundo, no amor, por mí. Nadie puede separarnos, tienes que creer en mí. ¡Y toda la sala! Mienten, saben que te quiero, te quiero. Mienten, yo no soy así. ¡No! 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 Dile a todo el mundo, no. Y defiende nuestro amor, que te importa lo que digan de mí. ¡No! ¡No! Dile a todo el mundo, no. No renunces a mi amor, que yo estoy enamorado de ti. Dime por qué estás llorando, llorando, si yo nunca te mentí. Si en ti, amor, si en ti, siempre estoy pensando. En el día, tú tienes que creer en mí. ¡Y en nadie más! ¡No! ¡No! Dile a todo el mundo, no. Y defiende nuestro amor, que te importa lo que digan de mí. ¡No! ¡No! Dile a todo el mundo, no. Cuando renunces a mi amor, que yo estoy enamorado de ti. ¡Wa! Dile a todo el mundo, no. Dile a todo el mundo, no. ¡Oh! Y encima que yo estoy enamorado, y ya $32,000!!! El señor sí mismo tenía dicha un r Amber pero propen su fecha. sí las vainas de ti. Y, con esa química a mi vida, que yo celebrais así…" Menos poesías, a veces cosas pasan y hay quien lo diría. Cuarteto.com Eh, no, que no existe romance ni palabrerías, que nada del amor ni de esas tonterías, me mira de repente dulce amiga mía. ¿Qué vienes si me miras dulcemente tú? ¿Qué miro en esos ojos y se hace la luz? ¿Qué vienes si me abrazas y me entregas todo el alma? Eh, no, tú mira de repente ahora dónde estoy, entregándolo todo diciéndote amor, dejando ahí en tus manos que tú escojas todo lo que digas, todo lo que hagas. Tan fuerte como irrumpe en la naturaleza, tu amor se me ha subido todo a mi cabeza, y viene y me golpea aquí en el corazón. Cuarteto.com Teniéndote conmigo siento que he cruzado, la línea que nos suena en un pacto sagrado, y siento que golpeas en mi corazón, diciendo boom, 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 boom. Te odio y te amo. Quisiera que te congelaras en un frío invierno, Y luego cobijarte yo, y darte este calor que siento, desde que tu amor me negaste, no puedo dejar, de sentir un amor encontrado, porque alguien se encuentra y como dice, Te olvido y te extraño, que rara forma para conjugar, te recuerdo y te olvido, estoy confundido, creo que no te he dejado de amar. Cuarteto.com Te odio y te amo, y aunque suene raro, a cualquiera le puede pasar. Quiero verte llorando, y luego en mis brazos, con mis besos poderte colmar, de mi amor. Si la vida te ha tratado mal, si te sientes solo y sin amor, y ves que se te van los días, que todo es cuesta arriba, que a veces pierdes el control, Si has tenido una desilusión, si ya todo se te ha vuelto gris, Recuerda que tienes tanta vida, que ahí viene la alegría, las penas se te van, se van, se van, se van, Pero el tiempo es sabio y sanará, la tristeza y el dolor, Y algo bueno pronto llegará, por cada hoja seca una nueva nacerá. Cuarteto.com Mira en tu corazón, siempre hay una ilusión, ser feliz es una decisión. Ven, la vida hay que gozar, que el tiempo se te va, Tómame de la mano, ya no mires atrás. Eso, eso. Y solo y tan triste estoy, como un viejo piano, Tarde ya, y sin saber dónde, despierto sin rumbos, Porque un litro de vodka he bebido ayer, y una rubia en mi cama, Siempre me espera, tal vez, pesadillas de cines que te hacen morir sin nacer. La mañana es tan gris, como esos besos de nadie. La canción al revés, sin cabeza ni pies me recuerda. Cuando hablamos, por fin, de luchar y vivir, del amor que tú sientes por mí, La verdad es, yo no soy nadie sin ti. Y quiero tener tu amor entre vinos y rosas, Y olvidar por fin el dolor de ayer. Ser cerca de ti, ser tu nombre, ser tu sombra, Tener tu amor en tu cama de rosa. Éramos dos principiantes, éramos pasión, Éramos casi magnéticos, tú y yo. Cuarteto.com Tú me desnudabas, yo me daba como soy, Todo era cuestión de tacto, pura intuición. Fuimos dos ingenuos que soñaron con soñar, Somos dos extraños que vienen y van. Nos creímos que el amor era tan solo amar, Y ahora que ya no creemos, ¿qué nos va a pasar? Aparentemente, nos queremos como ayer, Verdaderamente, no hay nada ya que hacer. Cuarteto.com Elegantemente, evitamos el adiós, Evidentemente, no hay amor. Bernardo Ruiz. Y solamente llamé amor. A ver si lo saben. Aquí me tienes testudo. Aquí me tienes buscando tu aroma en mi cama, Esta vez el dolor ha tocado a mi puerta. Cuarteto.com Esta noche es amarga, es inmensa tu ausencia, Y con las palmitas arriba, a ver como dice dos, Me sumerjo en tristezas que llenen el alma, Y me abandono a mí mismo, he perdido la calma. Si pudieras entrar un instante en mi mente, Si pudieras entrar un instante en mi mente, Pensé que estarías despierta, Pensé que estarías despierta, A lo mejor, igual que yo, viviendo en tiniebla, Para repartirle a mi puerta. Cuarteto.com Solamente llamé, porque te llamas de menos. No, no, no. Solamente llamé, para decirte te quiero. Simplemente pensé que estarías despierta, A lo mejor, igual que yo, viviendo en tinieblas. Tengo roto el corazón, desde que tú te has marchado. Ustedes. Solo por la calle voy, como un perro abandonado. ¡Epa! Corazón. Tengo roto el corazón, desde que tú te has marchado. ¿Qué pasó? Solo por la calle voy, como un perro abandonado. Ya no hay razón de vivir, con el corazón herido. Corazón herido, que no tiene alivio, ni remedio para el dolor. Corazón herido, que te busca, grito sin poder de hallar. Va. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cariño? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que te necesito, mami, mami, mami. ¿Dónde estás? 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 Quiero estar contigo. ¡Epa! 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 Y esto es... ¡La T5 entre aviones! ¡La gente de Valle Seco! Te amo, si estás conmigo, no me importa nada, solo estar contigo. Cuarteto.com Una mirada de tus lindos ojos me acaricia el alma, me siento dormido a tus pies. Te amo. Eres lo único que necesito para estar tranquilo. Cuando me abrazas me estremezco todo y me siento vivo cuando estás conmigo. Ayer. Mientras dormías me acerqué en silencio y de rodillas di gracias al cielo por dame un ángel como tú. Y tomé tu mano y te besé en la frente y lloré de alegría porque solo al verte me sentí en el cielo, sé que algo bueno debí hacer en otra vida para merecerte. Y tomé tu mano y la cubrí en mis manos. Cuarteto.com Te dije al oído mil veces, te amo. Te voy a vivir solo para quererte, estaré contigo mi amor, para siempre mi amor, para siempre. ¡Eso! Chiquito. 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 Nos desafiamos sin saber que hay tantas cosas que perder ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a creer? ¡Las a ver! Tú y yo Los enamorados locos que hoy se miran de reojo Tú y yo La pareja inseparable Ese amor interminable Que hoy parece desechable Tal vez solo se trata de hablar Tal vez debemos recomenzar Tal vez hoy nos volvemos a besar Errar es humano, perdonar es divino Lo debes comprender Se pasan las horas y no estamos juntos No quiero enloquecer No te tuve en cuenta Asumo la culpa Y caro lo pagué Preciso tu ayuda Extraño tus besos No te puedo perder Ven, ven, ayúdame Que me he quedado solo Y sufro en el cielo y sufro Ven, ven, ayúdame Que te quiero ver Ven, ven, ayúdame Que te voy a perdonar Que me he quedado solo y sufro Ven, ven, ayúdame Que te has llevado todo y muero ¡Ven! ¡Eso! ¡Arriba que esto es la 3.51! ¡Tecero! ¡Así! ¡De cruz del eje! Así me gusta, como lo baila, ¿eh? Nací para amarte, yo te daría lo que quieras Mi corazón, mi vida entera, tú pides que yo te voy a complacer Quiero recordarte, que yo soy tuyo cuando quieras Que yo te amo a mi manera, quisiera que un día fueras mi mujer Mi mujer, y así juntos poder algún día Vivir la alegría, de darnos placer La razón de esta sutil melodía De una poesía, que te quise hacer Por ti me he vuelto un poeta Hago rimas en mi vieja libreta Miro el cielo, esperando un cometa Para pedir un deseo, y es que te traigo hasta aquí Por ti me he vuelto un poeta Ya yo tengo mil hojas repletas Un armario de páginas completas Que escribo cuando te veo, y eso me hace feliz Muy feliz, muy feliz, 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 feliz Muy feliz, 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 feliz Cuarteto.com, el portal de la música de Cuarteto Muévelo, muévelo, muévelo